No se me notificó, me he defendido, y en el día de la fecha también pude contactar que no llegó el informe de prensa completo, filmado por el Dr. Kodachi. O sea, por ese motivo acabo de presentar un equipo con despido, y cuando llegue me notifique formalmente de todo el informe completo, y se mete con las copias de la fecha, y se mete debidamente a la derecha de la fecha, y nada más, no tengo más nada que declarar. ¿En qué situación se puede ser defendido, doctor? Ya le dije, sí, se tiene que ser inocente, y bueno, corresponde a que cuando la decida, responda a su defecto a su defendido, si es rico, y nada más, no puede ser más nada que el suyo. Efectivamente, tal como dice el doctor, nosotros, este es un acto que lo teníamos que haber hecho bien, el doctor, este, se ha venido a un pedido mío, porque tuve los alegatos del doctor, en el caso del Dr. León, nos notificó, le manifestó a mi defendido, si es que quería declarar, le dije al doctor, lo que le decía, que no tenía ningún inconveniente, y él después nos informó de que todavía no habían llegado las pruebas, que no son solo de él, sino que son todo el informe de las últimas muestras, que tendrían que haber sido las primeras, que no se venía, se presentaron, y bueno, tengo entendido que está el señor juez de Francia, que está, que llegó, tuvo un diálogo, para declarar, y yo voy a contar, no hablo de sus privacias. ¿Su defendido, doctor, qué pasa? Bueno, estamos, hasta el momento no tiene absolutamente nada, no llegaron las pruebas complementarias, ni de él, ni de clase, ni de vera, aparte de eso, de que las pruebas, las epiteliales de las que vinieron, no es en absoluto determinante, ni totalmente excluyente, aparte nosotros, yo por lo menos, quiero que me den fotocopia de todas las actuaciones, quiero ver si han sido previamente estudiadas acá, en Salta, y llevadas para alguna confirmación, o sea, que no sea como la muerte, ¿no? O sea, que primero hizo un estudio, el médico forense, que determinó que murieron tres días antes del día 29, que la encontraron. O sea, ya hubo una investigación sobre eso. Y después, apareció otra investigación, que dice que murieron por la tarde del día 15, es decir, explíquese usted, lo vulnerables que son las apreciaciones, que estamos hablando de 15 días de diferencia, entre 15 días al 29 hay una gran diferencia, ¿me entiende? Entonces, yo quiero saber si es que las pruebas, vengan como vengan, han sido de una u otra manera manoseadas. Eso, así de clarito. Perfecto, muchas gracias. No dejo en absoluto de creer en la idoneidad del juez, mi obstinamiento es con los auxiliares de la justicia, más específicamente con la policía que ha trabajado este tema, en relación a mi defendida, única y inclusiva. Muchas gracias.